Este fin de semana se llevó a cabo la jornada de fútbol correspondiente a la Liga 3MX donde se enfrentaron en el Moral los Guerreros de Tecamachalco contra los Toros de Chachapa. El encuentro arrancó con un gol en contra para los locales para luego empatarse, sin embargo ante nuevamente errores por parte de la defensa de los Guerreros de Tecamachalco fueron superados en el marcador, donde en un ambiente de expulsiones y amonestados los Guerreros lograron sacar los 3 puntos llevándose la victoria por un marcador de 4 goles a 3 ganándoles a los campeones del torneo pasado. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos hoy en un encuentro que estuvo fenomenal señoras y señores, los Toros de Chachapa contra los Guerreros de Tecamachalco, pues otra vez me saliste expulsado por favor. Sí, sí, la verdad, pero ahora sí no hice nada, ahora sí no hice nada, el bandera va y le dice que le grité cuando no le grité a él, sale, se acerca, me expulsa y pues la verdad ya después con la algarabía del partido eso, pues sí, ya nos encaramos, nos dijimos de cosas y pues salimos expulsados, pero como lo repetí está mal, pero yo creo que eso le ayudó a inyectarles a los chavos energía, fuerza para sacar el resultado. Claro, hay que sacar cosas positivas de todo esto que se vivió, de la polémica, de la guerra, porque vimos bastantes faltas también, vimos que también hubo expulsiones de parte de los jugadores que se fueron, pero sin embargo tuvimos un muy buen resultado, ¿qué sientes? Sí, la verdad, muy contento, muy feliz, la gente, la porra que nos vino a apoyar, pues se fue con un gran sabor de boca, ustedes que vinieron, se dieron cuenta, la gente que lo va a ver ahí. Que ya lo vio, que ya lo vio. Ah, que ya lo vio, ah bueno, se dieron cuenta, ¿no?, del partido, esto era una guerra, ellos, la temporada pasada solo perdimos un partido en la temporada y ellos, ellos fueron los que nos ganaron en el último minuto en su casa. Y de hecho fueron los campeones de la temporada. Y exacto, y ellos son los campeones, ellos fueron los que, Toro Chichapa ya cuenta con un equipo de tercera edición profesional y entró al torneo con el equipo piloto, entonces bajaba jugadores de tercera y eso entonces les ayudó a ascender, ahorita ya cuentan con dos terceras, ¿no? No sé si hayan prestado una o dos, pero ya cuentan con dos. Hoy nos bajaron cuatro o cinco jugadores de tercera división, hoy nos vamos muy contentos con un gran sabor de boca, porque a pesar de que no tuvimos cuatro o cinco jugadores titulares del grupo, los chavos que han ido a entrenar, que han visoreado, se partieron la cara dentro de la cancha, dejaron todo, hicieron un buen fútbol y después de ir perdiendo tres dos, tres tres, cuatro tres. Oye, la participación de Tuva, excelente, pero la del portero que pusiste hoy, de verdad mi respeto. Sí, la verdad es que ellos venían con entrega, este chavito lo tuve de cuando tenemos 13 años, ahorita gracias a Dios, pues ha ido avanzando poco a poco, hoy estuvo y hoy sacó la casta y nos ayudó con el triunfo. Perfecto, pues con gorras de guerreros de Tecamachalco y esperando las casacas y playeras, nosotros nos despedimos, muy emocionados de haber presenciado este magnífico partido. Yo soy Rosy Barrientos para Radioteca y esto es Interacción. Gracias. 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 Gracias.